Se ha descubierto que Don Estúpido no ha quedado pobre. Mucho se ha hablado y mucho ha dicho el Vicente Fox que quedó pobre, que no tiene ni un solo centavo y pues bueno, hace poco, vamos a comentar también que hace poco, tuiteó halagando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Para ser específicos, el día 7 de diciembre del 2019. Hasta la fecha, Vicente Fox no ha dicho ni pío en sus redes sociales y no me extraña porque se está llevando a cabo, le repito, el día de hoy se llevará a cabo el juicio de García Luna en Estados Unidos. También hay que recordar que los hijos de Don Pendejo se hicieron ricos gracias también en parte a García Luna. También hay que recordar que fue el super policía favorito de Vicente Fox. También hay que recordar que García Luna fue uno de los amantes de Vicente Fox. Entonces, esta nota sí que trasciende porque dice, dice que quedó pobre. Antes de comenzar, como siempre, los invito a que no le teman al éxito. Suscríbanse a este bonito canal, activando la campanita, compartan con todos sus amigos. Si creen que merece ser compartido, dale like y pues vamos a ver lo que está sucediendo. ¿Quedaron pobres Marta, Zagún y Fox? No. En 11 años jalaron la cantidad estratosférica de 583.8 millones con sus ONG. Que hoy están en la mira de la 4T. A diferencia de Calderón. A diferencia de lo que se está tratando con Calderón, en este caso el gobierno de México efectivamente sí está investigando a Vicente Fox Quesada por el desvío de recursos a sus ONG. También se está investigando la procedencia ilícita de tal recurso. Entonces, esta es la suma que se ha descubierto que hicieron en 11 años. Nada más para que tengan en conocimiento todos ustedes. Ramón, tu perspectiva desde ahí. Pues mira, mi reporte es que la Unidad de Inteligencia Financiera, en conjunto con la Secretaría de Hacienda, están investigando el flujo de ingresos del Centro Fox y la Fundación Vamos México. ¿Se acuerdan de esa famosa fundación de Vamos México que hizo Marta Zagún? Pues bueno, entre esas dos fundaciones se robaron aproximadamente 583.876.822 a un ritmo de 37.671.965 pesos por año. Bueno, pues divíete 37.671.965 pesos por año y te va a dar cuánto se robaba a diario Vicente Fox con Marta Zagún. ¿Eh? Durante 11 años, ¿Eh? Échenle la cuenta. O sea, eso no tener madre y discúlpame la expresión, mi querido Iber, pero robarse 37.671.965 pesos por año para hacerse rico ellos cuando había muchos niños indígenas, hay muchos indígenas en extrema pobreza y todavía el mendigo marihuana botudo sale a decir, señor presidente, yo no tengo seguridad, yo no tengo cómo vivir con la pensión como para mis frijoles. Con todo el respeto, que se vaya mucho a chingar un baile, ¿No? Ja, ja, chingar un baile. Sí, efectivamente, mi estimado Ramón, increíble a cuánto asciende la fortuna de don pendejo. Y voy a decir un dato revelador, y es que fíjate bien lo que reportan medios independientes, porque los chayoteros no dicen esto. Así es. Genaro García Luna le dio tanto dinero a los hijos de Vicente Fox Quesada, que inclusive no hallaban ni dónde meterlo, o sea, porque todos lo tenían en efectivo y decían, chingado, ¿Dónde lo meto? Debajo de la cama, o sea, increíble estos datos reveladores. Mientras todo México, casi la mayoría de la población de México, pasábamos hambre, y lo digo pasábamos porque me incluyo, estos tipos no sabían qué hacer con tanto dinero, pero robado, ¿No? O sea, no, qué asco, o sea, no puedes presumir ese dinero. Yo trabajé, me lo gané de manera honrada, no puedes decir eso. O sea, lo ganaron robando. Entonces, imagínate qué tanto dinero. Aún así, no sacia. Dime, dime, dime. Oye, mi querido Iber, abonando a lo que tú estás diciendo de lo del dinero de García Luna con los hijos de Vicente Fox, pues déjame decirte, y te doy una primicia, porque ya ves que yo estoy leyendo el libro de El traidor de Anabel Hernández, pues ayer me acabo de enterar en uno de los capítulos del traidor de Anabel Hernández, que ¿Sabes a quién pertenecía todo el dinero que encontraron en la casa del chino Copelas o Cuello? No, 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 no. A los hijos de Marta Sagún. En sí, los hijos de Marta Sagún le dieron esa lana a Javier Lozano, Lozano se lo dé al chino, el chino lo acumula en su casa, y esa era la triangulación. Pero los dueños de ese dinero, que por cierto, no fueron 198 millones de pesos los que encontraron ahí en esa casa, sino eran 298 millones de pesos, se chingó el comandante Borolas 100 millones de pesos a los hijos de Marta Sagún. Pero esa lana pertenecía a los hijos de Marta Sagún, dicho en el libro El traidor por la periodista Anabel Hernández. Increíble revelación, mi estimado Ramón. Increíble. No me sorprende, me gustaría que me sorprendiera lo que me estás diciendo, pero a estos tipos se puede esperar realmente todo, ¿no? Realmente podemos esperar tanto latrocinio en México como quien dice. O sea, para ser claros y específicos, el chino Shen Li Yigong era un chivo expiatorio, ¿sí? Y la lana se la quedó el comandante Borolas, que a su vez dijo que lo había donado a centros de rehabilitación, si no más bien me equivoco, pero ahorita vemos que es un argumento falaz que se derrumba cuando tú me comentas esto, que sale precisamente en el libro de Anabel Hernández. Nada más para que tengan el dato ahí presente. Entonces, imagínense qué tan ratas fueron estos idiotas. Pero, con todo el respeto a los idiotas, claro. Pero, increíble lo de Fox. Se descubre, se destapa a cuánto asciende la fortuna que robaron desde hace 11 años, pero, o sea, todavía falta, todavía falta porque quería comentarte que no sacian su sed, su hambre de poder y de dinero. Tal es así que le pidieron al gobernador de Guanajuato más de 20 hectáreas para el centro de Fox y así tener un Disneylandia. Para los que no lo ubican, él quiere hacer un parque recreativo tipo Six Flags para los que no ubican Disneylandia, un tipo Six Flags y supuestamente ese dinero se va a ir a los centros de, a los centros Fox para ayudar a las personas más necesitadas. Ahora, Rez. Este, pues ahora les voy a dar una primicia a tu gente. Les vamos a poner el nuevo apodo a la pareja, a la ex pareja presidencial Marta Zagún y Vicente Fox. Le vamos a poner la pareja nopalera. ¿Sabes por qué la pareja nopalera? Porque entre más le rasquen, más propiedades le sacan. Yo creí que por babosos. Yo creí que por babosos. Más propiedades le sacan, hombre. También porque son un par de babosos. Estos son babosos. La familia nopalera. La familia nopalera, no. Dos pares de babosos que robaron. Entonces, eso es lo que se está llevando a cabo. Lo interesante, mi estimado Ramón, para concluir con este tema que realmente va a estar en boca de todo seguramente en estos días. Y para comentarle unas cositas así rápido, vamos a irnos a las redes sociales. ¿Qué te parece a las redes sociales de Don Pendejo? Para que ubiquen que efectivamente sí se fue de México. Probablemente sí se está tomando a cabo lo del borolazo. Aguas, Aguas, les quiero recordar que pues tienen planeado llevar a cabo el borolazo. Vicente Fox, ¿dónde te encuentras? Lo vamos a ver aquí en la red social de Fox. Aquí podemos ver sus redes sociales, en específico el Twitter. Twitter, fue el 12 de diciembre que tuiteó. Como pueden darse cuenta, siempre ha tuiteado que el presidente es un tonto, que lo llama Lopitos, etcétera, etcétera. Pero ahora está muy callado. ¿A qué se deberá? Ustedes saquen sus propias conclusiones. ¿Planea el borolazo? Efectivamente. ¿Que ya huyó del país? Probablemente. Y no nos sorprendería. Lo que sí es un hecho es que Santiago Nieto está dándole con todo a la investigación en contra de Don Pendejo. Su fin es inminente. No se trata de venganza. Se trata de justicia. Para concluir, mi estimado Ramón, con este caso, con lo que... Tengo otra primicia, mi estimado Iber. Mira, acaba de decir Santiago Nieto que también tiene bajo investigación los ingresos de las fundaciones de Fox Quesada, además de otras 13 empresas, 13 empresas, ahí está, por presunto fraude fiscal, según la publicación en una columna al día de hoy. Santiago Nieto va por tres empresas más de la familia nopalera. ¿Cómo ves, mi querido Iber? Bien, por el trabajo de Santiago Nieto, está haciendo un trabajo excelso, bastante bueno, y pues bueno, eso sí me sorprende. Me sorprende y como a la mayoría de la gente aquí en México, me da muchísimo gusto que efectivamente se esté llevando a cabo estas investigaciones que le están dando con todo a este Borolas y a Vicente Fox, bien por la 4T. Yo cierro con esto, este comentario, algo que quieras abonar. No, eso sería todo, nada más la primicia de que van por otras tres empresas de la familia nopalera, eso no lo van a escuchar en ningún lado chayotero, más que aquí en Contrapeso Digital con su querido, en mi querido servidor, perdón, con mi querido amigo Iber Alejandro y su servidor Ramón Flores. Bueno, vamos a pasar a la siguiente nota, se está poniendo bueno este programa y pues, se está poniendo bueno este programa, si no se han suscrito, por favor, suscríbanse, no sean gachos, no sean feos de modo porque, o sea, nos cuesta muchísimo, nos cuesta muchísimo trabajo y lo hacemos con todo el amor del mundo, mínimo un like, mínimo una suscripción y pues ya si quieren donar a través del superchat, les agradecemos también, pero les agradezco infinitamente por el... para podernos tomarnos un ponche porque está haciendo mucho frío aquí en la Ciudad de México, les agradecemos infinitamente.